Y además se dejan muchos de los proyectos sustanciales, como ustedes también lo plantean en este documento, el hecho de que quedan en el aire los proyectos sustanciales y más importantes y no quedan organizados y se están diciendo que posteriormente se van a hacer una regulación alrededor de estos proyectos. Desde la plataforma nos preguntamos un poco qué intencionalidad habrá y qué situaciones se podrían presentar al dejar estos proyectos abiertos, tan en el aire, tan en la posibilidad de que cualquiera venga y los ajuste, qué situaciones podría generar esto y qué intencionalidad estaría detrás de ello. Esa es una pregunta que hay que hacerle a los que están trabajando el POT y a los que voten a favor de un POT que deja estas zonas abiertas, esas lagunas. Pero uno puede tener hipótesis con respecto a otras cosas que han pasado en otros POTs y en otras ciudades y es que entre más indefinido esté un POT, pues más poder tiene el que maneja el POT. Porque depende de lo que quiera aprobar. Cuando la norma es clarísima, el ciudadano tiene una defensa muy importante, pero cuando la norma es confusa, el que manda es el funcionario, el burócrata. Entonces, yo no sé si esa es una intención del POT, pero lo que sí es un hecho es que las normas están así de sueltas. Y uno podría pensar que detrás de esto hay una intención de seguir manejando la ciudad como se ha venido manejando desde hace muchos, muchos años. Y es que los funcionarios controlen todo y los ciudadanos tengan muy pocas posibilidades de defensa cuando van a hacer algo. Mire, una cosa que es importante del POT. Yo he visto que mucha gente habla del POT, pero nunca se refiere a los artículos concretos, porque es que es imposible leerse el POT. Cuando usted tiene más de 500 artículos leerse, eso es una locura. Pero hay algunos locos que nos los leemos y de pronto encuentra uno cosas como estas. Mire, el artículo 162 de la versión que le mandó Planeación al Consejo Territorial de Planeación, dice que los corredores de transporte público de alta capacidad, mire qué tema tan serio, los corredores de transporte público de alta capacidad, entre comillas dice, se encuentran de manera indicativa en el mapa número CU441 y deberán ser revisados de acuerdo con los estudios y diseños técnicos de detalle que para tal efecto se elaboren. Cierra comillas. ¿Qué quiere decir eso? Que uno de los temas cruciales del planeamiento, que es por dónde va el transporte público de alta capacidad, queda en el aire. ¿Qué intención hay detrás de esa cantidad de artículos que quedan sin definir y de temas que quedan absolutamente en el aire? Es una pregunta que uno debería hacerle a la alcaldesa, primero para saber si ella sabe, si le han explicado la cantidad de cosas que quedan en el aire y si está de acuerdo con eso y por qué cree que eso es bueno. Porque el tema es muy serio y eso vuelve a la pregunta suya. Es que el POD no está terminado. El POD apenas está en su proceso de formulación.